Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, un videito les traemos de cómo cambiar el faro trasero Le dieron un llegue por atrás y se rompió, entonces ya está el viejito y aquí está el nuevo Entonces lo primero que tenemos que hacer obviamente es quitar los tornillos de donde va la placa También quitamos el faro que es que este va aquí, así y tiene aquí tres tornillos, va montado en tres tornillos Aquí, este va así, quitamos estos tres tornillos y se desmonta Aquí pues lo complicado de este video, más que cómo ponerlo, mejor cómo desmontar la placa y cómo desmontar el faro Que es lo fácil, es a la hora de hacer la conexión aquí al frente con estos, con sus cables que son los ideales Aquí para montar, pues de hecho trae los colores que deben de traer, café con café Aquí está, café con café, verde con verde y verde con verde y amarillo, aquí está No hay que enchufarlos, pero pues ese es el detalle de este video, enchufarlos Se monta aquí, así y los cables se meten, voy a estar grabando con la mano por eso estoy tardando un poquito Se meten por aquí, y a su vez por unas guías que trae aquí abajo, la salpicadera Que son estas, no sé si se alcanza a apreciar ahí, creo que una Estas, aquí trae una, y a su vez trae otra por acá Aquí trae otra Entonces ahí entran los cables, por aquí Van a las guías, de las guías salen aquí arriba Y de aquí arriba se conectan pues obviamente a donde les corresponde que es aquí Y pues obviamente con el color, ahorita les voy a mostrar el armado de como se pone el faro Bueno, el faro digo, la calavera para que pues sepan como se arma Así que pues vamos a ello Bueno amigos, pues ahora vamos a proceder a ponerle aquí el foco Tenemos que meter los tres cablecitos por este orificio, el del medio Por este orificio vamos a meterlo Y porque lo vamos a atornillar aquí, de esta manera Así que pues vamos a atornillarlos Tenemos sus tornillitos Por dentro, por la parte de adentro van las tuercas Van las tuerquitas por la parte de adentro, así que Y vamos a atornillarlos Las tuercas están aquí Las tuerquitas, tuerquitas o como estas, van por dentro Y a su vez Aquí agarrando Agarrando el tornillo Las tuercas Mírate Esas tuercas, pues con una llave Las tuercas por dentro Así como lo está haciendo Así Voy a hacer el ruido de la matraca Y pues obviamente de acá De giras Así los tres tornillos amigos Vamos a meter los cables A las guías que lleva aquí adentro A las dos Aquí tiene una Y acá tiene otra Vamos a meter aquí Para que a su vez Las saquemos por aquí Para poderlas conectar Aquí muchachos Vamos a hacerlo Ahora vamos a pasarlas por aquí Para ya conectarlas posteriormente Aquí a donde van Con mucho cuidado de no estroper las puntas Para que entren Enchufen bien aquí Bueno pues aquí Si quieren podemos encintar Para que Pues proteger obviamente El resto de los cables Que vamos a enchufar aquí Pues y encintar Porque aquí nada más sale Un cachito de la protección que traen Entonces vamos a encintarlos Para poder Ponerlos bien Y que pues tengan una protección Para que no No estén tan expuestos Y se puedan cortar Bueno y una vez que ya terminamos De encintar los cables Vamos a proceder A conectarlos aquí Con su respectivo color El café Con el café Hasta que haga un ligero Clic Ahí está Luego el verde Con amarillo Ah, el verde con amarillo Como pueden ver aquí El verde Tiene un cablecito amarillo O sea, no es puro verde Y ya después el verde Con el verde Y así ya quedan conectados Y vamos a probar Si enciende El faro Ahí está Como pueden ver Si encende Con el stop Ahí está Si quedó Entonces pues ven Que no es tan difícil Y ya pues después de esto Procedemos a poner el asiento Y obviamente ponerle su capuchoncito aquí Para cubrir las conexiones Para que no se mojen Y de las Pues también de la intemperie Más que nada Ahora vamos a proceder A poner el asiento Ahora vamos a poner el asiento Recuerden que el asiento Tiene aquí unas pestañitas Que tienen que coincidir Con esta parte de aquí Le ponemos su tornillo Y estaría ya básicamente montado En el canal tengo un video Donde pues muestro Como se quita Por eso ya no les mostré Cuando lo quitamos Bueno y pues ya estamos poniendo Los tornillos Que van Que sostienen el asiento Y posteriormente Vamos a poner La placa Y eso sería todo amigos Bueno y pues ya terminamos De poner las placas El desarmado Es a la inversa Quitamos placas El faro El asiento Y acomodamos los cables Y pues eso sería todo Si te sirvió el video Suscríbete al canal Dale like al video Y nos vemos la próxima